Para enlaces noticias, de forma exclusiva, la fiscal seccional del Magdalena Medio Fabiola Wilche se ha referido a resultados del ente acusador en esta zona del país. Lo primero que abordamos con la fiscal Wilche fue el tema de la ola de homicidio en las calles de Barranca Bermeja. Se indagó igualmente sobre la captura de dos sujetos señalados del delito de extorsión en el corregimiento del Llanito. Además, el periodismo de enlaces noticias ahondó sobre la captura de un sujeto en el vecino municipio de Aguachica se indicaba del presunto abuso sexual contra una menor. En Aguachica Cesar se logró esclarecer un abuso sexual en una menor de edad. Se pudo establecer que una persona de 65 años de edad le ofrecía dinero a una menor de 17 años para que esta pequeña niña se dejara hacer tocamientos en su cuerpo. La fiscalía logra incultar a esta persona por los delitos de acto sexual abusivo en incapaz de resistir, agravado homogéneo sucesivo, toda vez que se fueron varios hechos, lo que efectivamente esta persona realizó en la menor. La fiscal Wiltshire dijo que estos son resultados que dan cuenta de la labor que se cumple desde su despacho.